Polar es Polar, compadre. Y gracias a Polar le salió a Polar. Me ha ayudado desde que yo hacía los eventos. Yo fui el promotor de la Feria de la Mandarina, la Feria de la Cachapa. La empresa Polar es una embajada que le tiende la mano al pueblo de Venezuela.